Esta tarde, señores y señores, nos encontramos con un personaje de nuestra historia. Un personaje que está ya inscrito para siempre en los libros de la historia y al que le tocó, por sus virtudes personales, encarnar en un momento el heroísmo y la leyenda. Estamos hablando del mítico Lister, Lister, comandante Lister, general, Lister, general del pueblo. ¿Cómo está don Enrique Lister? Muy bien, perfectamente, en plena forma. Le vemos igual, con el mismo vigor tremendo a sus 76 años, creo. Pronto 77. Pronto 77, el pelo no ha empezado a encanecer todavía, que ya es un crédito. Bueno, se va cayendo, pero se va cayendo poco, ¿no? A todos se nos ha caído antes. Y luego tiene todavía ese rostro que parece esculpido en piedra, ¿eh? Es un hombre que parece una escultura de sí mismo. ¿Cómo se puede andar por la vida habiendo sido un héroe, un héroe de la guerra, habiendo sido un personaje idolatrado por los soldados, por las muchedumbres, por el pueblo? Ese es un peso, el peso de la púrpura y el peso del heroísmo. Yo creo que le acompañan a uno, a veces, quizá como un lastre, más que como un honor, o las dos cosas. Bueno, yo pienso que no hay solo el peso de lo militar, etc. Yo estoy orgulloso de haber sido en abril de 1949, haber participado en París, junto con Picasso, con Buñuel, con toda otra serie de personalidades españolas, en la creación del Consejo Mundial de la Paz, de cuya presidencia formé parte durante 25 años, hasta 1974. Y como miembro de la presidencia del Consejo Mundial de la Paz, yo he recorrido todos los continentes, docenas de países, y hablando en defensa de la paz, que a muchos lugares les extrañaba, que español, general de cuatro ejércitos, y que me dedicara a defender la paz. Era lo que más les extrañaba, y muchos me preguntaban, ¿cómo era posible eso? Yo le doy ahora aplicaciones de posibles, porque yo sé lo que es la guerra. Sé lo que es la guerra, y sé también lo que sería una guerra futura. Qué hermosos versos escribieron a este capitán de las milicias, los grandes poetas de la España republicana. Qué poemas, ¿no? Como el de Neruda, por ejemplo. Qué de cosas hermosas escritas a un hombre que, que en un momento determinado tuvo el valor, el coraje, el acierto, la suerte también de encarnar un poco el símbolo de la resistencia de un pueblo. Yo pienso que la suerte ha sido, la suerte ha sido mía. Todo lo mío en la guerra, como todo lo mío en la vida, como todo lo mío actualmente, es la cosa más natural. Yo a los 16 años participaba como cantero, en un sindicato cantero. Por lo tanto, mi vida de sindicalista tiene una explicación y mi condición de cantero. En la guerra, bueno, pues hubo que participar en la guerra, he participado en la guerra, he procurado hacerlo lo mejor posible. Yo que era antimilitarista, yo que no había querido hacer el servicio militar en España, pero yo que en mis tres años decidido en la Unión Soviética, del 32 a 35, entre otras cosas, pasé por una academia militar. Eso no era conocido. ¿Es verdad? ¿Eso no se sabía? No, eso no se sabía. Entonces yo actuaba como militiano, etcétera. Bien, ¿el exilio fue voluntario o fue forzoso? Fue forzoso porque en marzo del 32 tuve que salir de España por un choque, siendo presidente de un sindicato, un choque con los patronos. Murió un patrono, cinco fueron al hospital, yo era presidente del sindicato, entonces, ya. Tuve que salir y estar tres años de silio en la Unión Soviética y regresé en el 35, regresé clandestinamente a España. Y es aquí por donde la dirección del Partido Comunista me nombra dirigente del trabajo antimilitarista para toda España, de ver cómo destruir el ejército, etcétera. Y yo sacaba mensualmente el soldado rojo y yo dirigía todo el trabajo que se hacía en los cuarteles por parte de nuestro grupo, etcétera. Y luego, poco después, bueno, pues la vida me obliga a hacer lo contrario, a construir un nuevo ejército, el Ejército Popular. Fui comandante jefe del quinto regimiento, por una gran unidad. Luego fui el jefe de la primera brigada del ejército regular, nombrado por largo caballero, bueno, y luego todo. Y luego ya digo, mi periodo, pero antes de llegar a eso, comandante Lister, o general, antes de llegar a eso, el ser comandante del quinto regimiento por unanimidad era realmente una cosa maravillosa para usted, ¿no? Era un servicio, pero era también un reconocimiento de sus capacidades y de sus virtudes. Sí, yo estaba en el frente de Talavera, a donde había ido el 5 de septiembre, el 36, el día 19 por la noche, y vinieron a buscarme, que me llevaban a Madrid, y llegué a Madrid, me comunicaron, llegué a las 3 de la mañana, me comunicaron que había sido destinado comandante jefe del quinto regimiento. El quinto regimiento tenía docenas y docenas de comandantes, ha tenido docenas y docenas de comandantes, ese era un grado dentro del quinto regimiento, pero comandante jefe no hubo más de dos. Enrique Castro, que fue comandante jefe desde el comienzo hasta el 19 de septiembre, y yo, que fui el comandante jefe, hasta el 27 de enero del 37, donde el quinto regimiento, un acto tenido aquí en Madrid, fue disuerto, definitivamente. Este regimiento tuvo alrededor de unos 70.000 hombres, no juntos siempre, pero desfilaron. En total desfilaron 70.000 hombres por el regimiento. Sí, por las escuelas, por sus centros de instrucción, por... Era un regimiento específicamente compuesto por comunistas. Sí, lo de regimiento... No, 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 no era solo para comunistas. Los comunistas éramos, dentro del regimiento éramos una minoría. Hoy había fenetistas, socialistas, republicanos, por ejemplo, en el quinto regimiento estaba el batallón de milicias gallegas, que había sido organizado por Castelao y por otros nacionalistas gallegos, sin ninguna participación del partido comunista. Y, sin embargo, vino luego, como le pasó a otros muchos batallones, vino a formar parte del quinto regimiento. ¿El quinto regimiento tuvo su papel más principal en la defensa de Madrid? En la preparación, en la preparación, sobre todo en la preparación, porque la defensa de Madrid hay que verla en todo... Esto fue muy, muy, muy complejo, ¿no? En todo un periodo anterior y posterior y posterior, etc. Pero entonces, ¿cuáles fueron realmente los grandes menesteres que hicieron, en fin, que crearon la leyenda del quinto regimiento? Y aquel que todo el mundo, que podía decir que era del quinto regimiento, la gente lo miraba con admiración, como si fuera realmente un ser diferente, ¿no? Bueno, yo pienso que en el quinto regimiento, pues, interpretábamos, desde el punto de vista del combate, desde el punto de vista militar, interpretábamos lo que eran los sentimientos del pueblo, los sentimientos de las masas. Y el pueblo comprendía, comenzó a comprender muy pronto, que con las columnas de milicias, con los batallones de milicias, no se le podía hacer frente a un enemigo organizado, con unidades militares, etc. Entonces, nosotros planteamos la cuestión de organizar el ejército, la necesidad de organizar el ejército popular. Nosotros no hacíamos más que recoger un sentimiento que había en las masas, que había en los propios combatientes. Y fue realmente Madrid donde comenzó la organización del ejército popular, que fue el largo caballero, con decreto del 10 de octubre, del 36, que dio la orden de organizar las primeras seis brigadas. Las primeras seis brigadas. Cinco estaban, les había encargado la misión de organizarlas en diferentes lugares a jefes que habían sido del ejército anterior, que había sido disuelto, y la primera, a mí, que era de milicias, y que era el jefe del quinto regimiento. Entonces, claro, el quinto regimiento fue, fue el, el quinto regimiento, ahí, se ocupaba de los sabios, se ocupaba de la intendencia, se ocupaba, organizó la sanidad, organizó la sanidad, organizó, es decir, fue en cierta forma, en cierta forma, una unidad modelo, una base que daba la idea de lo que debía de ser el ejército popular. y ese mismo regimiento comenzó organizar unidades ya en cierto tipo parecidos a brigadas, la brigada de la victoria, etcétera. Es decir, yo pienso que, y luego lo he podido ver a lo largo de la guerra, el problema para un mando salido del pueblo era interpretar el sentimiento, los deseos de los hombres que él conducía al combate. Yo he mandado la once división mucho tiempo, la regal, la once división, participó en las batallas fundamentales y luego el quinto cuerpo de ejército. Bueno, es que estos hombres eran diferentes a los otros o es que yo era un hombre diferente a los otros desde el punto de vista de mis condiciones físicas y todo eso. No, lo que pasa es que yo pienso que yo no había dejado de ser ese hombre que fui cuando a los 16 años participaba en un sindicato, cuando luego participaba en toda una serie de luchas, etcétera. Y yo pienso que llegando a hoy yo pienso que ahí está también la explicación, incluso de que porque me siento tan bien físicamente, porque me encuentro tan bien físicamente, etcétera. Es que yo no consigo la vida sin lucha, pero una lucha teniendo en cuenta no olvidarme de de dónde vengo, qué soy, qué es lo que yo quiero. Ser realista, ser realista, yo sé que yo no voy a ver el comunismo en España, yo sé que no voy a ver el socialismo real en España, no, me moriré antes, pero yo no tengo ninguna duda de que en España se llegará al socialismo real, de verdad, ¿cuándo? Bueno, es otra cosa, y que se llegará al comunismo, ¿quién lo verá? Bueno, es otra cosa, pero yo de eso estoy plenamente convencido, y yo no me planteé el problema de si voy a ser diputado o no voy a ser diputado, eso no me da ni frío ni calor, porque además lo mío está ya detrás, no, lo mío está ya, lo que me queda ya por delante ya no es mucho, ¿no? Y os seguimos con Enrique Lister, Enrique Lister que es ahora el gran jefe, por así decirlo, de uno de los diversos partidos comunistas que tenemos en este momento en España, que es una cosa que la gran mayoría del público que no está en fin dentro del tema no acaba de entender y que probablemente perjudica a la imagen del comunismo, ¿no? Sí, claro, y bueno, España, bueno, pues, que se llamen partidos, partidarios de la doctrina del marxismo-leinismo, habrá uno 25, 30, por lo menos, porque, claro, hubo partidos, sí, sí, pero, eh, nacionales de los, eh, otros pueblos de España, eh, con aditamentos maoístas, otroquistas, o nacionalistas, o esto, lo otro, pero, que todos se reclaman eh, del marxismo-leinismo, etc. Claro, esta es una consecuencia de la destrucción a que se llegó del verdadero Partido Comunista, del verdadero Partido Comunista de España, por ejemplo, ahora acaba de haber llamado Congreso de, de unificación, eh, que no viene más de medios, numéricamente, de medios, etc., pero somos un partido con una política clara, con una ideología clara, y somos un partido, eh, con por venir. Yo aquí repito lo que decía anteriormente, yo no voy a ver ese partido, eh, ni en el poder, ni voy a ver ese partido desempeñando un papel, eh, de primer orden a la política de España, no, no, pero yo voy a dejar detrás de mí, eh, un partido que lleva ya catorce años de ejemplo, que seguirá siendo un ejemplo y que efectivamente que llegará a ser la base del futuro partido de los marxistas leites españoles. De eso yo no tengo, no tengo ninguna duda, de eso yo no tengo ninguna duda. Nosotros no tenemos, eh, prisa, por ejemplo, esa unificación tiene un objetivo 85-86, es decir, las próximas elecciones, otras unificaciones como la RT, como el PT, como otros, han tenido esos objetivos, han fracasado en las elecciones, se han disuelto esos partidos, etcétera, y a todos los que especulan con estas cuestiones, pues les irá pasando lo mismo. Mientras tanto, nosotros seguiremos organizando pacientemente, pacientemente, este partido, vendrán, unos iremos desapareciendo de la escena política y de la vida, y de la vida, pero vendrán otros, vendrán otros, y que continuarán, que continuarán nuestra obra. Lo mismo que nosotros somos los continuadores de Marx, de Engels, de Lenin, de los que en otra época, cuando comenzaba el capitalismo a transformarse en imperialismo, etcétera, pues aparecía una locura, en el manifiesto comunista, u otras cosas, y sin embargo, ahí está ya, lo que está pasando.